¡Suscríbete al canal! ¡No puedes escapar! ¡Somos más fuertes que tú! ¡Nunca debiste cruzar la frontera! ¡Vete a tu casa! ¡No queremos gente como tú! ¡Muerte a los extranjeros! ¡Muerte a los extranjeros! ¡Sí, eso! ¡Muerte a los extranjeros! ¡Alto! ¡Alto, maldito! ¡Muerte a los extranjeros! ¡Deprisa! ¡Si no perderemos sus huellas! ¡Corre como un rayo! ¡Ha conseguido despistarnos! ¡Venid, chicos! ¡Aquí hay huellas! ¡Y sangre! ¡Pero, ¿dónde se ha escondido? ¡Buscadlo bien, chicos! ¡Está herido! ¡El hijoputa ese no irá muy lejos! ¡Nos lo vamos a cargar! ¡Ánimo, chavales! ¡Lo quemaremos vivo! ¡Pero, ¿dónde se ha metido? ¡Vete tú a saber! Quizás se ha escondido donde calzan. ¡Venga! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Ciclón, tú mira por allí! ¡Tigre, detrás de la casa! ¡Tú, en el establo! ¡Vamos, tenemos que encontrar a ese bastardo! ¡Peter! ¿Dónde vas? ¡Se ha escondido aquí! ¿De quién hablas? ¡Hay un extranjero! ¡Se ha escondido aquí! ¡Te digo que bajas! ¡¿Qué haces aquí?! ¡Es un extranjero! ¡Fuera de esta casa! ¡Llama a tus amigos! ¡Déjame! ¡Te digo que se ha escondido aquí! ¡Napoleón! ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Fueran todos! ¡Déjame! ¡Estoy seguro de que se ha escondido aquí! ¡Todos fueron! ¡Fuera de nuestra casa! ¡Lo hemos visto con nuestros propios ojos! ¡Se ha escondido aquí! ¡Ya se estáis marchando! ¡Peter! ¡Peter! ¡Ven! ¿Qué estáis tramando sinvergüenzas? ¡Un extranjero se ha escondido aquí! ¿Quién nos ha dado permiso para entrar en nuestra casa? ¡Le digo que se ha escondido aquí! ¡Es un enemigo! ¡Qué puñetas estás diciendo! ¡Lo hemos visto! ¡Es un enemigo! ¡No hay ningún enemigo aquí! ¡Señora! ¡Es verdad! ¡Se ha metido aquí! ¡Os voy a decir una cosa! ¡Fuera de esta casa! ¡La peligrosa voy a ser yo si no os largáis inmediatamente! ¡Fuera! 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 ¡Volveremos! ¡No escapará! ¡Esto no acabará! ¡Nos encargaremos de él! ¡Esto no se acordará de nosotros! ¡Venga! ¡Venga!